La gente bonita que ya nos acompaña Bienvenidos señores, damas y caballeros Esta noche, todo listo ya Claro que si gente bonita, todo listo, todo preparado, claro que si Hoy en esta noche, claro que si gente bonita que ya nos acompaña Vamos a reactivarnos, claro que si, después de la putiza que nos metió el COVID, verdad Un poquito más gorditos, a otros los deja más flaquitos Pero aquí andamos, aquí andamos dándole duro señores Esta noche vamos a darle caché, claro que si, para que usted goce y baile esta noche Porque decir guerrero, es decir, coculcán Esta noche bailamos señores, así decíamos Es el guerrero, coculcán Sonido, coculcán Esta noche Güe, 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 güe Ahí está el saludo muy especial para Fernando Lorenzo Sonido, juicer Toda la winstermanía presente ya Hoy con el guerrero, coculcán Baila, baila, baila Esta noche, ¿cómo dices? Bailamos cumbia Baila conmigo Negra, baila este ritmo Ahí está el saludo muy especial para Veltiogus Toda la gente bonita de San Pedro de los Baños Isla Huaca Directamente de San Pedro de los Baños Isla Huaca Esta noche, ¿cómo dices? Baila este ritmo Suena con ritmo, señores Baila conmigo Negra, baila este ritmo Es el saludo muy especial para Sonido Houston Todos en tu camino Esta noche, ¿cómo dices? Si tú no quieres bailar Bailamos cumbia Baila conmigo Baila conmigo Negra, baila este ritmo Todo listo Ya de damas y caballeros Cumbia, cumbia Cumbia Venga con ritmo, señores Ya llegaron los dólares verdes Toda la gente bonita que ya nos acompaña Bienvenidos Esta noche es noche de cumbia Todos los hermanos Torres Ya presentes Esta noche, ¿cómo dices? Toda la guerrera humanía presente Centro Music Baila, baila, baila conmigo Baila conmigo Esta noche, ¿cómo dices? Baila conmigo Negra, baila este ritmo Para publicidades Salvador Chavita Mix La presente Es cuando empiezo a cantar Es cuando empiezo a cantar Está el saludo de un millón especial Para el saludo técnico De toda la guerrera humanía presente Esos víboros Los víboros del sabor Esta noche, ¿cómo dices? Baila conmigo Para el sonido polinar Ya presente toda la gente bonita San Pedrito de los Fabios de Isla Huaca Baila conmigo Baila conmigo Hoy con el guerrero Cuculcán Sí señor Sonido maravilla Arturo López Un saludo Porque decir guerrero Lo que es decir Cuculcán ¿Cómo dice? Directamente de San Pedro de los Baños Isla Huaca Baila conmigo Esta noche, ¿cómo dice? Otro cachito del tema que me gusta El guerrero Esta noche, señores Todo liso ya Baila 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 conmigo Esta noche con el guerrero Cuculcán Sonido Cuculcán Baila Baila este ritmo Agoniza el tema Se va Baila conmigo Baila conmigo Agoniza Baila conmigo Baila conmigo ¡Suscríbete!